Ojo señores a esto que les voy a comentar, ven esta casa bonita que ustedes ahí están viendo en video, esa casa es para estrenar, se la vendo en 120 millones de pesos, esta casa se la entrega junto con un lote de 400 metros cuadrados, ojo que salieron únicamente dos casas para venta, usted que vive con un familiar cada uno cómprese su casa y quedan pegaditos y quedan con casas iguales, y con un lote de 400 metros cuadrados, ojo a esto, una casa totalmente nueva, nueva, que tiene dos habitaciones, dos baños, su cocina, su segundo piso, bien bonito, espere y la vemos al detalle, quiero contarles que si usted está interesado, le va a marcar directamente a su propietario, él es el dueño de este negocio, él es el dueño de estas casas, señores, marquele y negocie directamente con él, ahora, que les puedo contar, que aquí se les entrega con luz, con gas, con el agua, con escritura del porcentaje, todo está en orden, venga, les muestro la casa, venga, les muestro la casa, aquí nos recibe lo que es la cocina allí, la cocina está allí, venga, la vemos acá, miren, miren la cocina, súper espaciosa, los pisos, miren el enchape, cielo raso en PVC, luz LED, todo nuevo, señores, ahí está la estufa, sus cajones, su extractor, bien bonito todo, buenos ventanales, buenos ventanales, esa casa que ustedes ven al lado, es lo mismo, es lo mismo, en un lote de 400 metros cuadrados, venga, les muestro acá, la alcoba del primer piso, obsérvenla ahí, miren ustedes, miren, 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 bonito, realmente estas casas son muy bonitas, y para estrenar, hágame el favor, bien bonitas, este baño entonces se dejó aquí como un baño social, para que de pronto la visita, y demás, entonces ahí es compartido con la otra habitación, baño con ducha, observen y ven, ahí tienen, dos pisos, vengan, vengan, les muestro el segundo piso, miren el cercado, cerca viva, esto está dentro de un conjunto campestre, esto está dentro de un conjunto, para que lo tengan en cuenta, aquí a 10 minutos, escuchen bien, de Yopal, Casanare, de una ciudad capital, es un buen sector, bien bonito y todo lo demás, entonces para que lo tengan en cuenta, la ubicación, nos recibe aquí el segundo piso, con esta sala de estar, donde se puede colocar su bonito, un juego bien bonito aquí de sala, y de verdad, que la va a pasar muy bien acá, un clima cálido señores, los que quieren venirse para un clima cálido, ahí está, vea, esta es la alcoba principal, donde muy posiblemente, va a dormir, va a descansar el dueño del letrero, el dueño del negocio, ahí está señores, mire la alcoba principal, con closet, closet nuevo, señores, nuevo, mire, el baño acá, baño privado, baño con ducha, bien bonito, señores, mejor no puede ser, miren, 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 aprecien ustedes señores, quiero mostrarles al detalle, para que ustedes se vayan bien documentaditos del tema, ahí está, ahí está señores, ahí está, 120 millones de pesos, en Yopal, Casanare, venta directa con su propietario, ahí está, entonces, se le entrega la casa, junto con un lote de 400 metros cuadrados, tap, yos, нажila, ok, vamos, vamos, vamos,